Con tu usuario personal, tenés al BPS siempre cerca. Porque con él, podés realizar múltiples trámites y consultas a distancia, dependiendo de tu actividad. Gestionalo en más de 500 locales habilitados de Habitat, Redpagos, Anda, supermercados en Dorado, correo uruguayo y sucursales del BPS en todo el país. Solo necesitas tu cédula, un correo electrónico y un número de celular. Por más información, ingresá en bps.google.uy